Decenas de personas dedicadas a la industria del turismo y al sector de la aviación se movilizan a esta hora por la calle 26. Se manifiestan exigiendo al gobierno y a la administración distrital que se respete el derecho al trabajo. Pero ¿hasta dónde tienen planeado caminar estas personas? María Fernanda Martínez, regresamos con usted. Entréguenos detalles. Adelante. Hola Aníbal, pues este recorrido inicialmente estaba planeado hasta la gobernación de Cundinamarca. Sin embargo, el circuito cambió y llegó hasta el monumento que estaba ubicado en los alrededores del aeropuerto internacional El Dorado. Como les decimos, estamos acompañando a todo el sector de la aviación, de turismo y también, por supuesto, hotelero, que piden el regreso de los vuelos comerciales. Vamos a hablar con la gente que ha decidido unirse a esta movilización con los trabajadores. Bueno, ¿qué es eso del 20, del 15, del 12% que están gritando? Sí, bueno, realmente lo que estamos solicitando es que la apertura sea significativa. Se está proponiendo una apertura de un 12% aproximadamente en el sector aéreo y en la hotelería en general. Queremos que haya más claridad. Porque, por ejemplo, se nos informó que los vuelos internacionales se pasaban a operar desde el 1 de septiembre. Ahorita, en este momento, no hay una certidumbre como tal. El gobierno dice una cosa, la alcaldesa dice otra. El aeropuerto de Bogotá mueve el 80% por medio de los vuelos internacionales. Necesitamos una conectividad real. Necesitamos, es lo que estamos marchando diciendo hoy. Necesitamos que sea más del 12%. La IATA en sus cifras dice que para que sea sostenible mínimo un 30%. Entonces es lo que pedimos hoy y levantamos la voz al derecho al trabajo. Estaban hablando también de la afectación al bolsillo, en la economía, del desempleo, de la reducción de salario. En este momento hay una masacre laboral en el sector. Porque claramente, al no haber ingresos por parte de las compañías en general, pues han tenido que tomar determinaciones que no son las que de repente se quisiera, es cierto, llegar. El gremio está muy afectado, vuelvo y lo repito. Está demostrado con los vuelos humanitarios que es seguro volar, que somos una industria que está capacitada y que le hemos demostrado por medio de miles de vuelos humanitarios, miles de pasajeros que se han movilizado, tanto entrando como saliendo, que somos seguros. Es lo que queremos decir hoy. Somos seguros, tenemos miles y miles de protocolos. Ustedes lo pueden ver, incluso cuando en que sale el aeropuerto le hacen toda una solicitud de información. De información, de bioseguridad. Exactamente. Y todos los protocolos están muy bien establecidos, ya han sido estudiados por medio de la industria, la IATA, entre otros. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues es la situación que se vive en los alrededores del aeropuerto internacional. El Dorado, con carteles, todos uniformados, pues han decidido levantar la voz y exigir el derecho al trabajo y la reactivación de los vuelos comerciales. Recordemos que son 70 mil pasajeros los que se han movilizado este año en vuelos humanitarios. Los dejamos nuevamente con las imágenes a esta hora, ya llegando nuevamente a la terminal aérea más grande del país. Y ya nos vemos con más noticias. Gracias. 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 Gracias.